Estoy muy feliz, les comento, después de tal vez muchos años o nunca, voy a por fin hacer un viaje. La verdad que soy de las personas que casi no he podido viajar. Este va a ser el único fragmento de como despedida que voy a realizar, ya que pues el siguiente ya nos veremos en el destino. Les cuento, vamos a realizar un viaje familiar, ya hemos alistado las maletas y demás. Bueno, seguimos alistando, por aquí las tengo, aún hay cosas pendientes por empacar. Tampoco me quiero demorar mucho, ya es bastante tarde chicos, ya son las 11.50 en este momento, miércoles 11.50. Así que pues les quería comentar, pero es que no vieron de pronto tantos videos en mi canal, ya que pues no he estado. De igual forma pues voy a, como se dieron cuenta, estuve activo en el Instagram, bueno subiendo estados en la cuenta de YouTube. Y sí chicos, como les cuento, vamos a hacer un viaje familiar. El primer destino será ir a Bogotá, allí voy a hacer creo que un videoblog nomás, según como también vea las cosas. Como les digo, como no conozco Bogotá, no sé qué tal me vaya allí haciendo videos. Y ya después, este domingo 17 madrugados, tenemos que estar en la terminal, creo que en el Adorada, para llegar a Cartagena. Que será el destino principal, ya que pues yo no conozco el mar. Vamos a ver si puedo grabar un video de reacción. Así que bueno chicos, quería contarles eso, espero pues que podamos seguir activos en las redes sociales. De igual forma pues voy a estar comentando lo que mejor vea. Primero que estoy en Bogotá, como les decía en Bogotá, creo que voy a hacer un videoblog nomás de 8, 10, 12 minutos más o menos. Y ya los siguientes videos, que al menos serán 2, 3, serán videoblogs, demostrando cosas en Cartagena. Bueno, yo que sé, la gastronomía, los paisajes, los castillos, la playa, detallitos, estatus, bueno lo que vea iré grabando. Y chicos, nos vemos en cuestión de segundos en Bogotá. Para mí será más tiempo, pero pues ya en la siguiente toma nos vemos en Bogotá. Hola nuevamente, ya sé que tan solo pasó unos segundos para ustedes. Para mí fue toda una odisea llegar aquí. En ese momento estoy en el apartamento de una de mis tías. Exactamente, nos demoramos 6 horas y media de Ibagué a Bogotá. Realmente fue un viaje muy muy largo, yo he llegado extremadamente cansado. Bueno, toda mi familia, mi papá, mi hermana, también mi novia, hemos llegado todos muy muy cansados. Fue todo un trayecto de verdad, trancones, bueno, más trancones, pues hubo derrumbes. Tenemos un buen televisor que por cierto vamos a ver el partido de Colombia. Por aquí está el niño haciendo ruido, por ese ruido que está moviendo el resorte. Así que bueno chicos, vamos a descansar un poco, las maletas están allí en la sala. Por ahora lo importante es descansar. Ustedes están malamente cansados, vamos a ver el partido de Colombia y vamos a ver cómo nos va en este vlog en Bogotá. ¡Suscríbete al canal! Ya ha pasado un rato chicos, hemos decidido venirnos a un hotel por cuestión de comodidad. Aquí les muestro, me ha tocado la habitación 506. Por aquí ya tenemos lo que es la llave y también tenemos tarjeta de chip. No sé si puede abrir la consola o con chip. Por ahora pues no creo que sea una función que vaya a usar mucho. No sé si me quedé más de una noche por aquí. Por ahora chicos, pues vamos a ingresar, les muestro. Algo que sí notes es que debemos colocar la tarjeta chip, ya que sí podrán, miren como pueden notar. Aquí estoy prendiendo y apagando, no hacen nada, no prenden las luces. Pero sí colocamos la tarjeta chip, por aquí la muestro. Sí la colocamos en este lado, en esta posición. Como que la energía vuelve y automáticamente chicos, ya podemos prender las luces. Les voy a mostrar más o menos con detalle. Este es un hotel sinóstima 3 estrellas turista. Bueno, vamos a la llave por aquí. Este hotel cuenta con Wi-Fi. Por aquí tenemos toda la información. Es el hotel Lago Bogotá, hotel Bogotá. Bueno, tenemos los números. Tenemos que, pues es como les decía, con Wi-Fi. Tenemos lo que es un televisión plano de 32 pulgadas con televisión digital. Así que bueno chicos, vamos a mirar en general qué contiene esto. Voy a cambiar de plano de cámara, a poner la trasera, pues para que vean mejor. Vamos a iniciar por acá lo primero que vemos. Aquí tenemos la clásica mesita, creo que es de mármol, sí, es de mármol. Acá con las dos sillas, sí se ven de buena calidad. Bueno, por aquí voy a dejar la llave mientras tanto. Aquí tenemos la otra silla. Aquí sigue cargando el decodificador, ya que pues como sale momento, creo que se reinició. Nos regala una agüita al hotel. En propia marca, hotel Bogotá Inn. Por aquí tenemos la tarjeta por si les interesa. Aquí está, lo que la dice, permítanme enfoco, hotel es Bogotá Inn. Acá están también los números. Se ve que es un hotel bueno. Bueno, ya habla televisión. Tenemos que, por aquí, tenemos como una pequeña gabinete. Podemos llamarlo como closetcito para guardar las cosas. Ya hemos guardado algunas cosas. Tenemos caja fuerte, importantísima. Ahorita voy a echar mis joyas, mi plata. Toda la plata en efectivo que traje, los dólares, euros. Por aquí tenemos una vista increíble, pero pues ahorita se la voy a mostrar. Estamos en un quinto piso. Y por aquí tenemos la cama. Ya me había acostado anteriormente, por eso la ven así. Bueno, por aquí tenemos lo que es mesas de noche. La cama creo que triple, si no estoy mal, es que es de esta referencia. Ahí tenemos ese cuadro que, pues, la verdad, no es que sea muy fan de los cuadros. Por aquí tenemos un espejo. Nos podemos ver. ¡Hola, papacito! Por aquí tenemos otra mesa de noche. El teléfono para llamar a servicio. Creo que también se puede llamar a línea fija local en Bogotá. Ya por aquí tenemos uno. Este es para prender la calefacción del agua. O sea, para calentar de agua. Este es para prender la luz, como pueden notar. Vamos a prender ambos. Bueno, por aquí tenemos el baño. Bueno, ya lo habíamos usado. Aquí tenemos el lavamanos, como pueden notar, sí es muy elegante. Es de estos modernos. Oye, tenemos otro espejo. ¡Hola, hola! Bueno, por aquí tenemos dos toallas. Espero que estén limpias. Lo bueno es que nos dejan champusito. Nos dejan el típico jabón que con una lavada de manos ya se está acabando. Tazas de también más o menos las modernas. No entiendo que hace esto en el piso, pero me imagino que es para absorber la humedad de los pies. Dos rollos de papel higiénico importantísimo para pasar la noche bien. Por aquí ya tenemos lo que es la ducha de puerta de vidrio. Casi ni se nota, como puede notar. ¿Verdad? Pues sí se ve, pues porque acá se ve como la franja y como puede notar la estoy golpeando. Pero si la vemos de este ángulo, se ven que prácticamente ni se ve el vidrio. Pero bueno, chicos. Aquí, como podrán ver, espero que el calentador esté funcionando. Porque el frío que está haciendo en este momento, esta agua creme que está helada como para no bañarse. Y bueno, chicos. Básicamente así es el hotel. Creo que, como les decía, es un hotel tres estrellas turista. La cama, pues, se ve cómoda. No es ni muy dura ni muy blandita. Tampoco me sienten las tablas. Como anteriormente en el hotel que estuve en La Dorada ya hace varios meses, casi un año, por decirlo así. Uno al costar se sentía las tablas. Así que básicamente este es el hotel, chicos. Sí me gusta. Pues por ahora para quedarme, para llegar a mi ya último destino que va a ser Cartagena. Por ahora, pues, continuamos aquí en Bogotá. Y así vamos a hacer una prueba de acá. Si está cómoda, está mucho mejor que en los hoteles que estuve en La Dorada. Bueno, el de cinco dólares y un fracaso. Este hotel vale en pesos colombianos. $5, $5, $5, $5, $5. Incluye desayuno continental o así que dijeron que huevo, fruta, café, chocolate o con leche. Bueno, este hotel, pues, sí me ha gustado, chicos, lo debo decir. Está muy bien por el precio. En dólares, no me acuerdo cuánto es. Como les digo, vale la noche $115,500. Y por aquí lo voy a estar dando en dólares cuánto equivale. Ahora vamos a lo que les quería mostrar de último. ¿Por qué de último? Chicos, les cuento, yo sufro de vértigo. La verdad, sí, soy miedoso para las alturas. Ahorita, nada asomado. Y, vea, creo que nos vemos aquí al frente. Véanme, allá estamos. Véanme, hola, hola, sí estamos acá. Bueno, chicos, les muestro. Hoy voy a mostrarlo, pero solo como por mostrarles en el video la altura que estoy. Lo de cinco pisos, de pronto para uno no será nada, pero realmente yo le tengo mucho miedo a las alturas. Nunca me subí a montañas rusas ni a Rueda de la Fortuna gigantescas por lo mismo. Como para notar, pues, tenemos una vista bella. Bueno, el cielo está muy nublado. En este momento el cielo está más oscuro de lo que parece, simplemente que con esta cámara Full HD 4K ya se ve mejor. Por cierto, pues, este es mi nuevo celular, el Redmi Note 9T. Así que, pues, esta es básicamente la vista que tengo en este momento. Ahorita yo creo que voy a ir por allí o por allí a comprarme algo. No quiero hacer tan largos los videos de Bogotá. Ya a la siguiente escena, creo que mañana temprano vamos a irnos a Monserrate. Así que, chicos, vamos a dar hasta por acá. Vamos a cerrar aquí las cortinas. Y, pues, en más horas para mí nos veremos en Monserrate. Y en cuestión de segundos ya nos veremos, espero que en Monserrate. Pues, chicos, antes de Monserrate hemos decidido venir al parque Sibón Bolívar de Bogotá. Como para notar es bastante amplio. Lo que sí me ha gustado es que no tienen árboles como tal. Es muy poca naturaleza, por no decir que casi nula. Vale, muestro los únicos árboles que simplemente he visto. Son hacia allá. Ahí le he metido son. Pues, ya estuve por aquí en la iglesia. Ya estaba por aquí bastante espaloma. Realmente es que por aquí nutren demasiado a las espalomas. Inclusive yo por acá igual tengo un poco de maíz que he comprado. Como les decía, pues, ya hemos estado dando vuelticas. Hay mucha cosa, hay un mercado sobre todo de maíz. Como por aquí, bueno, por aquí venden para hacer burbujas a los niños. Por allí está en un evento para regalar almuerzos, para combatir contra el hambre. Nos han invitado, entonces me han preguntado que me han visto muy flaco. Por el motivo de cual me han ofrecido que asista a este evento. Entonces, básicamente, antes de ir a la Martinica, hemos decidido hacer una paradita por aquí. Mirar antes. También estamos con un amigo de mi papá, pues, que nos va básicamente a guiar. Así que, chicos, nos vemos en un rato ya estando por allí. He decidido dejar el video hasta por acá. Y al siguiente videoblood en Bogotá verán cómo fue mi aventura. Cómo fue todo el paseo en Montserrat, chicos. Espero que les haya gustado este primer fragmento del viaje. Las vacaciones que me he tomado. Y no siendo más, recuerden darle me gusta, suscribirse totalmente gratis a mi canal para apoyarme. Y dejarme en los comentarios qué tal les ha parecido a todo esto. Y qué les gustaría que fuera a mi siguiente destino. Así que, bye bye y hasta la próxima. Chau, nos vemos. Adiós. Adiós. Chau. Adiós. 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 Adiós.